No, 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 voy a hacer nada más esto, ¿eh? Los mismos de siempre. Allá la señora dice alguien. Morena, pero Morena, vamos a ganar. Bueno, ya ganamos, ya llevamos dos elecciones ganadas, este, 2006 y 2012, pero no, allá el sistema electoral está totalmente corrompido. Entonces, ya llevamos dos elecciones ganadas, y en 1988 también ganó el ingeniero Cárdenas, pero no, los gringos están muy cerca. Focke Ucriesa es un piropo. ¿Que devuelvan? Yo digo, yo me quedé con la sangre en el ojo porque me salió muy mal la de Conde por Soledad, que es una canción muy bonita, pero me salió muy mal. La puedo repetir y luego la otra. Bueno, si es porque las que me salieron mal, repitamos. La voy a leer para que no digan. Cada uno que busque su soledad, cada uno que encuentre a su soledad, yo no sé cuánto calza mi soledad, sé que ahora me aprieta el pecho, como sea que seas, vos, soledad, abandono tristeza o terquedad. Lápices de colores, ron, esta ciudad una amiga que no volverá jamás, soledad. Alguien llama al teléfono, alguien debe atender, alguien debe escuchar sin contestar. Yo me arrugó por dentro, alguien debe atender, y de soledad abro bien la ventana de par en par. Entra toda conmigo si quieres, ven, soledad. Me costó comprenderte, por soledad, me asusté cuando dije tu nombre, soledad. Pensarte era un vacío para llenar, con palabras de mí para vos, sin soledad. Cada uno que ame a su soledad, cada uno que se deje amar, pobredad, soledad, cada uno que duerma esta noche sin su soledad. Yo me duermo sin sueño ni abrigo, por vos, soledad. Yo no sé qué decirles de mi soledad. Solo sé que apapacha mi boca, y me pone a cantar. No sé qué decirles de mi soledad. No sé qué decirles de mi soledad. No sé qué decirles de mi soledad.